¡Hola, buenos amigos! ¡Sefflagor! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon TCG, Car Shop, Simulator Y vamos a continuar El otro día compramos nuevas estanterías y recolocamos un poco la tienda Y vamos a seguir creciendo en nuestro imperio Así lo habéis dicho esto, así lo habéis dicho el vídeo ¡Pupu! Pues aquí estamos en la tienda, día 37 con todo esto Tenemos dinerito, 1.246, todo esto colocado Esto es lo que tenemos que poner, el precio que se nos olvidó de otro día Está a 4.19, vamos a ponerlo a 4... A 4.50 a lo mejor, ¿o qué? 4.50, venga 4.50, hecho, ganamos 3.35, no está mal Tenemos por aquí algo de... Ahí abajo Ahí está, vale, aquí ya rellenamos Perfecto, que es lo que quería Y con esto y un bizcocho Pues tenemos que coger cositas Tenemos que coger mucho dinero hoy Vamos a rellenar Voy a abrir puerta ya que entra gente Vamos a rellenar aquí cosas que nos falten ¿Dónde estamos? De 2, de 2 Vale, que hemos abierto sobre Que abrimos caja el otro día entonces Por eso tenemos Esto al euro A euro, a euro, a euro Este 3 euros Vale, el resto está igual Vale, y esto lo vamos a vender No voy a perder, eh A un euro vamos a venderlo Vale Entonces lo he dicho Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues como ya tenemos la estandería y tenemos huecos de sobra Creo que íbamos a seguir comprando licencias Para poder rellenar parte de aquí Joder, cómo se venden las cosas, amigo Así de a gusto Jueguecitos Dadme dinero Se está viendo muy bien esas cajas negras De juego Los juegos de mesa importantísimos que se vendan Ahí a primera vista Y luego resto que entren y lo compren Así Que pasen, que pasen Y creo que está mucho mejor ahora la tienda De momento, como lo tenemos Creo que está bien colocado Con sus estanderías, sus cositas Y ya está Y así Directamente tenemos aquí para almacenar Ahí podemos comprar otro almacenaje ¿Por qué no? Pero sí que es verdad que necesitamos Una buena zona de De almacenaje Un buen lugar Pero bueno, eso ya cuando avancemos Cuando ampliemos más Ahí está, amigo Cuando ampliemos más Eh Sí que Sí que compraremos Pues eso, más almacenaje ¿Dónde está? Aquí No Bueno, de estas también Hacen falta ¿Cómo se gastan los sprites? ¿Cómo se gastan? Vale, estas de aquí Colocamos Ahí están, las cajitas negras Dámelo Cero euritos Cuatro cajiñas Cero euritos Vale, monopoli Lo tenemos todo Ah, me gustaría Pues eso, tener Aquí a lo mejor Las cajas de De cosas de aquí Y aquí De lo que Cosas de aquí Pero Es que no Bueno, le he dado un euro más Soy gilipollos Ahí tiene cuidado Ahora Yo creo que antes no Antes no pasaba, creo Pero ahora sí que me deja darle de más Vale, entonces Nos faltan cajas rojas De esas Un par de euros Nos faltan cajas rojas Vale, esta creo que Vale, lo tengo más espacio Y me va a quedar Cuatro Cuatro azules Vale, de esto creo que tenemos todo Vale, otro se da cartas Ok Pues deberíamos de comprar licencia Pero antes Deberíamos de comprar Sobre de obsidian Y card battle de estos Y cajas de estas Y card battle de las No, de la verde no Pues la verde tenemos Arriba Y no quiero que haya hueco Vamos a comprar Sí, creo que una más Un tapete Compramos licencia de tapete Es posible Igual compramos Otra cestita de muñecos No lo sé Pero licencia de tapete Y la ponemos aquí Un tapete más Y luego vemos Que podemos comprar aquí A un cómic El nuevo cómic Algo de eso Que estaba yo mirando Cajas No tenía yo cajas De estas ¿Qué juraría? Que tengo cajas Doxidian flame No sé Igual la compré justo Pero bueno De igual Compramos y ya está Bueno, así vamos a recuperar Qué rico Qué rico esta venta Por Dios Qué rico nudo Vamos a tener que comprar Más juegos ¿Tenemos? No tenemos Vamos a acabar Comprando más juegos Fíjate Este se gasta Tres euros Y el otro Mil pagos Vale Muy buenas ventas Hoy Ahí superamos Los 4.500 Del otro día Sería fantabuloso Tenemos mucho dinero Estamos en el momento De recuperar Súper, súper dinero Y hacer buenas Buenas inversiones Como me vea Bien Como me vea bien Igual Ampliamos Zona allí Pero bueno Me gustaría tener Más licencias Ir completando licencias De Perdón De productos Y ir completando La licencia de productos Que tenemos Y yo creo que es lo suyo Vale Cartas se están llevando mucho Venga Vamos a Vamos a pillar Carvatel roja De obsidian Carvatel de la roja También Voy a comprar la licencia De Otro capete Que es este Por ejemplo Y comprar Un paquetillo Vale Me faltan Las cartas Estas rojas O si ya tengo Rojas Tal tal Y aquí me faltaría Comprar Accesorios Sprays Un par Y de tabletop Hay que comprar Un par De estas Si o si Y ya está ¿No? Otra más Compramos tres Importante Tener siempre 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 La estantería De esto Siempre Esto siempre 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 Porque Da muchísimo Dinero Y no quiero De hecho casi que Mientras tanto Lo voy a dejar ahí Mientras tanto Vamos a poner estas cuatro Porque es muchísimo dinero Y me interesa mucho Que no se me agote 34 Así está bien Buena ventita Un par de euros Dos cincuenta Dos euros Cero para ti El buen juego Diez euritos Cero Vale Y vamos a seguir Metiendo cartas Que estoy viendo Que A ver igual Estas que valen poco Las que valen Cero Total No voy a venderlas Vamos a venderlas Más de un euro Por lo menos Pipi Pipi Para ahí Dos noventa y siete Dos veintiséis Bien, bien Ya digo Estas por lo menos Son dineros Dos cincuenta y cinco Vale Llenito Buenas Venga Dos mil cuatrocientos Con todo esto Bien retirado Eso que se acabe Y tengo que hacer El pedido Del resto De cosas Cajas rojas Tengo Es que no lo sé Esto luego lo tiramos Vale De estas tenemos Creo que he comprado No sé si he comprado De esas Vale Monopoly Me ajusto Me enciende la luz Veo una cosa Porque me estoy Haciendo cosas Que me estoy haciendo mal 555 Gracias Porque tengo por aquí Vale Dame esto Me estoy haciendo mal Monopoly Bueno Bueno Por ahí se puede guardar Ahí Esta voy a gastar Esto Luego tiro las cajas Vacías 23 Gracias No se puede Azul tampoco Están poco Están poco Vale Pokebolas Me hacían falta Vale Gastamos Vale Voy a ir tirando Recaudamos dineritos Recaudamos dineritos 61 Con 50 Gracias Vale Que vayan viniendo Y luego paso por caja Lo que si quiero hacer es Tengo 5 De esas Es aquí Es que tengo más A ver No se puede colocar No lo he dejado No se puede mezclar Diferentes tamaños de cajas Bueno Ah shit Bueno Igual la coloco Y ya está O sea Me lo coloco En su sitio De estantería Y fuera Es una movida Tío Lo de las estanterías Y además son caras Macho Vale un huevo Está mil pavos Vale Pues mira Macho La gracia Este Justo Para poder venderlas Para poder Colocarlas Y ahora las quito Porque creo Que no se he hecho El pedido O sea Lo tengo En En otro lado 1,75 Vale 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 Vos tengo que pedir Esprice Las cajas amarillas La tiro Tiri 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 Titi Titi Tengo un montón De vejas aquí Me hace falta Una papelera No sé si comprarmela ¿Cuánto va en la papelera? 500 pavos 500 euros Que me ahorro Tirándola Aquí fuera Pontería Me da igual ¿Igual es momento de contratar a un dependiente? ¿Igual es momento? ¿O qué dice? ¿Cuánto vale un dependiente? Velocidad de pago normal, 150 al día Velocidad de pago normal, 300 al día Es que me puedo ahorrar 2.300 pavos Si no lo contrato, así que de momento Creo que no vamos a contratar a nadie Vale, de pedir, un momento No sé lo que he pedido Paradox Rift Boxer Box No, va, limpiador, está ahí Está todo para pedido Obsidian Flames No hay obsidian Es esta, ¿no? Vale, un par de cajas Voy a comprar muñecotes Muñecos De Charmander Y de escuero Venga, compra ya Qué rico, eh 500 euritos así de... Vale, es la hora de cerrar Hay mucha gente aún Vamos a esperar a las ventas Como siempre Y mientras tanto vamos Colocando un poco todo esto Voy a comprarme otra estantería Yo creo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Hay estantes más grandes? No O sea, puedo comprar hasta aquí Te voy a comprar el banco de trabajo Para hacer otras cosas A ver Vale Voy a comprar un estante de metal Para cada figura No es muy caro Queda bonito aquí No ocupa mucho Y así Ahí está Y colocamos He tirado todas las cajas Sí He tirado todas las cajas Ya no tengo para colocar Vale, bueno, mira Mientras compro Licencias Ahí está Vale Pues mira, vamos a colocar Bueno, aquí va Bulbasaur Aquí va Charmander Y aquí va Squirrel Vale Y tenemos las tres figurines Vale Mientras tanto Mientras va Mientras acaba el día Voy a ir colocando esto Mira, 16 Coge este Y ponlo aquí Esto lo colocamos aquí Perfecto Caja vacía Ahora le pongo precio Vamos a colocar esto de aquí también Taca, ta Precio Lo podemos vender a 22 euros Por ejemplo Vámonos Titi, toti Tariro, rari Oiga, hemos comprado justo de estas Me sobran cuatro Y tenemos dos mil euritos Y con todo restocado Con todo lleno Así que bien Compraremos más figuras Seguramente Estas abrimos luego Sí que verdad Quiero abrir sobres Obsidian No sé si he comprado packs Del rojo Con esto Me da justo Para la caja entera La caja vacía Y ocupa Justo la estantería Vale, he comprado De más de estos Tirito, tito Tariro, rari Vale, se he comprado roja Más cositas Mira Esos cueros Perfecto Compraré más Para no estar preocupados ¿Cuántas he comprado de estas, tío? Yo creo que he comprado dos veces Y de estas igual he comprado dos veces Bueno, da igual Vale Vale, pues Pasamos el día Alegría 75 visitas totales 47 ventas Dineros Más de 4.500 5.660 Estamos subiendo muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo de ganancias Vamos a pasar de 3.500 A 4.000 guireras A 5.660 Exagerado, ¿eh? Estas estaban vendiendo Un montón de estas Pero un montón Vale, ahora De mi parte Vamos a mirar Más cartas Repetidas, claro De dos euros De un euro para arriba A tres seguretes Vale, cambiamos de página Vale, aquí tenemos otro No, este no Este Ya está Abrimos tienda Aquí, gente Vale Vale, tenemos tienda Abierta Todo esto por aquí Estanterías vacías Vamos a colocar ¿A ti no cabes? No Pues de estas Que hay un montón Esto aquí Vale, se puede colocar Encima Esto ahí Y esto ahí Por ejemplo Vale, de estas tenemos Un montón de cartas Aquí también hay cartas ¿A qué Esperáis? ¿Qué tal? Vale, hola Ni me había dado cuenta Que estaban ya Para vender Pues que de primera Ahorita están aquí ya Dándolo todo A ver Mi intención ahora mismo Hoy O sea, hoy día 38 Llegará a 6.000 De ganancia De De Ventas Comprar Juegos De estos El nuevo Comic Voy a comprar Bueno, primero Voy a comprar Venía el 22 Hasta el 24 No puedo comprar Las Switch Vale Hemos limpiado 500 Smitty Customers O sea, olorentos 500 otakus Hemos lavado ya Un logrito Nos han dado Papapapam Venga, uno para ti Esto para ti Un euro también Venga, ya Rellenamos Rellenamos Contigo 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 También Otro de estos Y ya está Y esperamos Vale, voy a hacer pedido Directamente I'm sorry Me ha gastado 2000 pavos Pero es que Es hiper Mega necesario Por lo que estoy viendo Por cómo va esto Súper necesario Y estas dos Me las quedo Aquí de De guay Hola ¿Ya la vamos viendo? Es que tengo que ponerlas Es que se venden muchísimo Y es lo que más dinero me da O sea, son caras Pero es lo que más margen de beneficio me da Con lo cual Para mí Venga, vale Seguimos Tenemos aquí las nuevas Que no Vamos Hay que Vale, hay que pillar nuevas de estas De estas rojas también Vale, voy a hacerlo ya antes de que se me olvide Voy, Pokeballs Pokeball Pokeball Un par de ellas Que al otro Cajas de estas Cuatro cajas Las fundas de Charmander Y Tapetes De estos Caja roja He comprado Pokebolas Pokebolas Caja roja Esta Vámonos Hola Vale 10 50 75 Creo que No lo sé Que puede que compre Claro, es que mientras O sea, si tengo A un tío Vendiendo Me puedo dedicar A recolocar cosas Y sobre todo Abrir sobres Que no tenemos Sabes Abrir Abrir nuevas cartas Vale, voy a colocar Compra Mientras tenemos un tío Vendiendo Pero bueno, así es la vida De momento esperamos Es que es dinero Que me ahorro Pero Igual merece la pierna Tirorí 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 Tirorito No miran los peluches Vale, ahí de sobra Vale, tengo que hacer un pedido de cada Tengo que hacer un pedido de cada De cada figura Una O sea, doble No tengo dinero suficiente Pues esperamos Esperamos a vender Porque me estoy flipando Al comprar Y no estoy Vale, gracias Eso es lo que quería Jueguitos 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 de venta Y creo que ya tengo El dinero Vale, perfecto Para rellenar Y ya sí que no voy a comprar Uy, es que tengo todo esto aquí Pero Es que no voy a comprar nada más Hoy No voy a comprar nada más Tengo todo esto lleno O sea, más que nada Por tener todo lleno Pero que no me hace falta Tampoco Tener toda la estancia llena ¿Sabes? Con que haya Nos vale ¿Sabes? Con que haya alguno No hace falta que tenga siempre a full Luego ya más adelante A ver, no voy a comprar más Si hago otra licencia Pues los pongo abajo Los peluches ¿Sabes? O sea, las figuras El de Zubat, por ejemplo Pues seguramente lo pongo abajo Aquí voy a poner A la izquierda A la izquierda debería poner Los juegos y eso O sea, todo lo que es Esta estantaría Por ejemplo eso Vale, sigo Sigo, sigo Escuero Vale Y eso no tengo todo tan apelmazado Vale, ahí, ahí Acabo de vender un álbum Que creo que me queda uno por ahí justo 48 Me queda un álbum por ahí Y de estos Es que me tiro todo el día colocando Todo el día colocando cosas Entonces yo creo que ya es hora Igual de contratar a alguien Calla 26 Vale, si me paso céntimos Me deja pasarme Pero no me deja pasarme De euros O sea, mucho dinero 4.20 Ping Horita de la luz Esto todo bien Vale, vale, vale Creo que tengo otra caja Vale, ya todo Que esté llenito De este lado estoy petado Estoy mirando las cosas Vale, esto justo no me quedaba Ya estoy teniendo de más Creo que tengo por aquí ¿Me compro pokebolas? Igual no me hacen falta Pero bueno Uy A vender Vale, tenemos 1.200 Hoy no creo que saquemos mucho más O sea, sí que sacamos dinero Pero no creo que vaya a ser tan exagerado Como las últimas veces Vale, aquí Y esta igual me la llevo Vale, pues tenemos todo esto He dicho que me hubiese gustado Comprado Comprado una licencia de De cómic y tal Pero creo que es mucho Creo que es demasiado dinero La que sé Esto Esto nada todavía Los sobres para cua Vale, puedo comprar Uh La azul y la amarilla Azul y amarilla 23 Necesito esta caja Próximo nivel Caja gorda Que me tiene que dejar Bastante dinerito esa Y de aquí Tengo un montón de tapetes El cómic 2 1500 Y figurita 1200 Puedo comprar un montón de figuritas Igual os toca esperar un poco O sea, no gastar tanto más ya Yo creo que lo que es el local en sí No voy a gastar más Tengo Huecos De sobra para colocar cosas Que compre aquí Y figuras igual Puedo colocar aquí Así que creo que para los siguientes episodios Pues lo tiraré de De Pues de O sea, ya no de comprar De comprar licencias y tal Ya no me hace falta comprar estanterías Ni cosas de esas Ni expandir local Ni nada de momento Porque creo que tengo huecos suficientes Y para generar dinero Posiblemente Contrate a alguien Próximamente Ay, no hay Creo que no hay de estos Pues igual a la gente De rancio Tito, tito Tengo gastados No me da cuenta No me da cuenta Vale Uy Pues se va acercando El día del cierre Tres euritos Se va acercando el día La hora de cierre Y hemos comprado ¿Qué hemos comprado? Licencias, ¿no? De Mew Y de esto Creo que está quedando bonito Esa parte Y esta parte igual Las figuras Igual hemos comprado más Tenemos un montón de O sea, el producto Tenemos mucho invertido Cosa que ya no vamos a A invertir más Exceptuando Cosas ¿De por aquí? Nah, yo creo que tengo de todo Tengo de todo Vale Pues 8 y 26 Se va a acabar el día Eso significa que Es tiempo de De esperar Que se vaya la gente Para Hacer balance Y ver Que hacemos con ese dinero Que tenemos ahora A vender cartitas Está por aquí Pero bastante contento Bastante contento 16 Bastante contento Con las ganancias Que estamos teniendo Las ventas La tienda está bonita Está bonita 74 Te voy a cobrar un centímetro más Cuidado 10 euritos 18 Vale, creo que he vendido menos Aún hay gente Tenemos que comprar sprites Voy a Abrir sobres Vale, hay que abrir sobres Bueno, todavía queda esta gente Vamos a esperar un poco Vamos a abrir sobres Vamos bien de tiempo No sé si hay Creo que había una caja Por ahí abierta Pero bueno Mira, aquí tenemos Esa que no había Se piran Quedan dos A ver si me hace una buena compra Esos Súper bolas Puedo colocar un par Mira, de estas Les voy a colocar tres Y esta otra Me la voy a abrir ahora Verde bien Creo que me acabé justo El árbol ahí Me hagas a dos chavales ¿Me compras? ¿Se van? Vale, pues ya ha terminado Se ha ido todo el mundo ya No me queda más Vamos a abrir estos Esto de aquí Perdón Joder Se me equivoco de botones Estas cosas de aquí Tapetes Nada Hemos comprado los tapetes hoy Un par Vale Y esta También vamos a abrirla Vale, vamos a abrir estas cajas Y a ver Qué nos toca Importante Interesante A ver si suerte Mira, 20 euritos Un buen rejo 11,84 Vale, vale Un pinchi Que no es un pinchi Es que me parto Está fatal los nombres No sé por qué No sé por qué Se ha quedado así de cutre Vale Estamos recuperando cartas A dos euros Tal Y luego abrimos los sobres buenos Los últimos Vamos, estamos ya Creo que es un nivel o dos De los sobres De los otros sobres Vale Abrimos esta Esta cajita 33,66 Bien Ok 329 Vale Vale 2,88 13,11 2,40 Magikarpos Y ya está Y vamos a abrir Estos Que son mejores 5 he visto por área 3,50 He visto cartas 2 y pico 2 y pico 9 Otra de 10 euros Para vender 2,26 La más Cara 8,23 Un montes 4 euros Vale 1,30 Euritos 11 euros 5,2 Está malísima 33 euros 33 euros 37 euros Vale Quiero abrir más 260,68 Buena carta Buena carta Voy a tirarme Otra tirada más De 8 3,34 3,34 Esto me da experiencia ¿No? Muy poquito 5 euros Por ahí Vale No mucho más Chiquito Bueno Toco una carta Más o menos Voy a ir Otras pocas Y esto ya Sigue lo último 3,28 Aquí una cara Bueno Varias cartas De 4 euros Una carta De 4 euros Y pico Una de 3 euros 13,20 Vale Tampoco Nada del otro mundo Vale Pues nada más Pues nada Hoy interesante Que hemos comprado Los turlos estos Las nuevas Cosillas estas Y Esto también lo hemos comprado hoy No me acuerdo Pero bueno Hemos comprado esto Y estanterías Así que Nada más Vamos a ver que tal la venta de hoy Creo que no hemos llegado ni de coña A la venta de la otra vez Los ingresos 4,191 Hemos bajado Pero bueno Bien Si querés más Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Pues bien Episodio Hemos comprado más cositas para la tienda Licencias Estanterías Y abierto nuevos sobres Así que voy a parte de poco más que decir Que hace por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que lo ha gustado mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartid vídeo con todos vuestros amigos No subís la campanita Para decir notificaciones Que haz que subo un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon TCG CarShop Simulator Chau 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 Chau